de la cárcel. Mucha atención, Noticias Caracol tiene en su poder la denuncia que presentó hace siete días el asesinado director de la cárcel, modelo en la que advertía que había sido amenazado de muerte. Catalina Vargas tiene todos los detalles, Catalina. María Lucía, esta denuncia fue presentada el pasado viernes 10 de mayo en el módulo de recepción de denuncias del INPEC. En su relato, el director indica que el 9 de mayo, siendo aproximadamente las 10 de la noche al frente de la cárcel, la modelo más exactamente en la puerta de ingreso vehicular. Dos sujetos que se movilizaban en motocicleta detonaron tres cartuchos de arma de fuego que impactaron en la pared de la cárcel y dejaron dos panfletos con los siguientes mensajes, abro comillas, de parte de Pedro Pluma del cuarto para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio, le mato la familia, cierro comillas, y además, abro comillas, para que vea que yo sí tengo poder y si me trasladan, le mato la familia, cierro comillas. Por esta razón, el director instauró esta denuncia por los delitos de amenazas y terrorismo y hace una grave advertencia al finalizar su relato. Temo por mi vida e integridad, al igual que el de mi núcleo familiar, ya que en la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Bogotá, cuenta con perfiles altos de seguridad de las personas privadas de la libertad. Esta denuncia fue asignada a un fiscal especializado de la ciudad de Bogotá el pasado 14 de mayo, dos días antes de su asesinato.